Bueno, para que se divierta mi gente, para los señores de YouTube también Aquí tenemos a José Lito presente también, José Lito Ay, ya Eres la boca, bárbaro señor Ay, Andalibay, Andalibay, con todos los poderes Miren esta pareja, qué bonito baila Saludos Pepe Roja, saludos Tuna García, saludos Rafa Arrasate, saludos Tony Castro, ahí estamos, ahí estamos Llevándole un poquito de sanzonate Miren, se viene el combo, el combo salvaje Bueno pueblo, denle, compartir el video para que nos vean más personas Colaboren ahí, colaboren Miren, vamos a José Lito, que es, picarazo José Lito Miren, vamos a estar a mis grupos, reitero José Lito Miren, vamos a ir Miren, vamos a ir Son Sonates para todo el mundo Son Sonates para toda la Unión Americana Y Canadá, Australia Con mucho cariño para todos ustedes Quieren que le haya este parque Quieren que le haya este parque Una tras otra, una tras otra Que roba, que no vas a hablar El famoso Levi Ahí viene otra pareja buena para bailar ¡Vamos! ¿Qué onda Primo? ¿Qué andas? ¿Aquí estamos con la locura de YouTube, papá? ¿Quieren que le haya alevado y cómo se mueve? ¡Qué bárbaro, señor! ¡Hombre, la alegría, la alegría! ¡Sanquien Sonates! ¡Vénganse a gustar! ¡Sanquien Sonates! ¡Sanquien Sonates! Miren, esta fue una gran idea de nuestro amigo Will Koko. Para traer este ambiente bueno al parque Rafael Campos, gracias a este hombre que está aquí, este es el hombre que inició todo esto, William Koko. Gracias mi amigo, un saludo, gracias, gracias. 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 ¿Qué tarde más bonita la de este martes? Nunca pensamos que iba a haber el día martes? Un combo bueno. Aquí los muchachos del combo cobran a dólares la canción, pero con gustazo se les paga. great contractual. ¡We Sundance! The quite? . . Bueno pues gente, recuerden que les hago este en vivo a todos mis amigos de Facebook Y todos mis amigos de Youtube Para que se gocen un rato Miren el dulcero con todos los poderes Le vino al Parque Libertad para Sonsonati Bueno pues a tus amigos de Facebook Esperen los videos de Youtube Esperen los videos que vamos a subir Desde ahora en la noche Miren el dulcero con todos los poderes Los pasos prohibidos Los pasos prohibidos Porque no Porque no tonalas pistolitas Miren Miren Bueno pues aquí desde el canal de Hermanos Díga Les llevamos estas imágenes Impresionante, bonito, bonito La fiesta aquí en Sonsonati Así es que La fiesta aquí en Sonsonati ¡Ajá! ¡Ara ve! que rico, que rico es el dulcero dándose el gustazo de bailar en sonzonate que rico, que rico, que rico que rico, que rico, que rico que rico, que rico, que rico 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 que rico, que rico